Gracias. ¿Estamos listos? Señoras y señores asambleístas, público presente, buenos días. El proyecto de ley que hoy se discute nació incumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional, la Corte dispuso a la Defensoría del Pueblo la construcción de un proyecto de ley participativo y con el apoyo de organizaciones técnicas. Lastimosamente, se excluyó del proceso a universidades, a colegios profesionales, institutos de investigación, gremios de productores, pero lo más preocupante es que se le excluyó a los ministerios de ambiente, agricultura, salud, producción, a los que se les asignaban nuevas funciones y atribuciones. Por esta razón, se presentó un proyecto de ley ideologizado y antitécnico que distorsionaba la resolución de la Corte Constitucional, interpretándola desde sólo un enfoque, el animalista. Esto provocó el rechazo masivo de la ciudadanía, por lo que tuvo que ser corregido en la Comisión de Biodiversidad. Sin embargo, todavía existen varios aspectos por corregir. La Corte Constitucional reconoció que los animales son sujetos de derecho, nadie lo discute. Sin embargo, otros derechos constitucionales de los seres humanos, el derecho a la alimentación, al trabajo, a la identidad y cultura, a la propiedad privada, el derecho a elegir libremente. Resultaba indispensable que el proyecto no solamente recoja los principios y derechos desarrollados por la Corte en la sentencia, también se tenía que eliminar todas las definiciones ideologizadas y principios anti-humanos, como el de igualdad de animales ante la ley, interés superior del animal, indubio pro-animal y muchos otros que en honor al tiempo no los voy a mencionar. Aplaudo la eliminación de disposiciones absurdas como las que pretendían incorporar a los animales dentro de los grupos de atención prioritaria. Sí, junto con nuestros niños, con nuestros ancianos, personas con discapacidad o personas con enfermedades catastróficas. Aplaudo también la eliminación de aquella disposición que pretendía que los animales formen parte del sistema de protección de mujeres víctimas de la violencia de género. La violencia es un problema estructural que merece ser tratado seriamente y no en una ley de derechos de animales. A pesar de que el informe para primer debate corrigió varios de los aspectos del proyecto original, queda mucho por mejorar, principalmente en lo relacionado al régimen sancionatorio. No habrá sido tarea fácil trabajar sobre un proyecto concebido desde una lógica prohibitiva y sancionatoria. Más de 150 prohibiciones, más de 182 sanciones, especialmente dirigidas a los sectores productivos. Sí, estos que generan empleo y los recursos que tanta falta le hacen al país. Disculpe, doctor, terminó su tiempo. Muchas gracias. ¿Estamos listos? Sí, tiene un minuto más, por favor. Le vamos a dar dos minutitos más para que pueda cerrar su idea. Gracias. Muy amables, señores asambleístas. Lo agradezco. Es importante esclarecer el régimen de competencias que ha sido distorsionado dentro de las múltiples reformas promovidas por estos grupos animalistas al Código del Ambiente. El artículo 142 define de forma errada a la fauna urbana, agrupando dentro de estas a todas las especies de animales, exceptuando a los silvestres, generando un problema de antinomias, dispersión normativa y principalmente inseguridad jurídica. Esta definición equivocada faculta que los 221 municipios a nivel nacional emitan sus propias ordenanzas para regulación y control de animales destinados al consumo, desconociendo las competencias que con carácter exclusivo la Ley Orgánica de la Personalidad Agropecuaria LOSA asigna al Ministerio de Agricultura y a su agencia adscrita Agrocalidad. En virtud de este reiterativo conflicto de competencias, el Procurador General del Estado, con base en los pronunciamientos jurídicos de los Ministerios de Ambiente, Salud, Producción y la Asociación de Municipalidades, AME, emitió un criterio vinculante y de cumplimiento obligatorio en el que estableció que Agrocalidad es la contraparte del Estado ecuatoriano ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA, y por tanto, es la única entidad a nivel nacional competente para la regulación y control de animales destinados al consumo. Más adelante, este criterio fue ratificado por el Consejo Nacional de Competencias. Es indispensable que esta ley corrija de una vez por todas esta contradicción normativa que tantos problemas nos ha causado. lo anterior no es el único problema identificado. Actualmente, la legislación penal tipifica los delitos contra la fauna urbana sin efectuar una adecuada clasificación de los animales. Es decir, con base en esta equivocada definición, cualquiera que en este momento mate una rata estaría cometiendo el delito tipificado en el artículo 250.1 del COIP, sancionado con plena privativa de libertad de uno a tres años. Dicho esto, los puntos en los que deberá trabajar la Comisión de Diversidad de cara al segundo debate son los siguientes. El primero, debe ceñirse a los principios y derechos desarrollados en la sentencia de la Corte Constitucional. Segundo, y más importante, debe reivindicar que los derechos de los animales no son y no pueden equipararse a los de los seres humanos. Tercero, clasificar adecuadamente a los animales a efectos armonizar el régimen de competencias de todas las entidades que conforman los distintos regímenes de los niveles de gobierno. Y cuarto, eliminar las antinomias y lagunas jurídicas que se generen por la contradicción entre normas. He tratado de resumir mi intervención para destacar los aspectos más relevantes. Sin embargo, no puedo culminar sin advertir que la excesiva carga de prohibiciones y sanciones, lejos de promover la protección de los derechos de los animales. Profundizará problemas que ya tenemos y que nos agobian, como la informalidad, la clandestinidad y el contrabando. Que no los asusten, señores asambleístas, la Corte Constitucional dispuso a la construcción de un proyecto de ley que desarrolle los derechos y principios establecidos en la sentencia y no el proyecto de ley que presentaron las organizaciones animalistas. Muchas gracias. Se agradece la presencia.